Arrancandonga 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 el fuego A terminar el 2010 Vamos a quemar la mala onda Vamos arriba A ver ahí Al lado del fuego mi coseco Nacho no Vamos filmando Saludito ahí Para Argentina Mirá El Cahuete A ver Forlán A ver Forlán Nos vemos en la Copa América Un saludo para la Argentina Nos vemos en la Copa América Nos vemos en la Copa América Nos vemos en la Copa América Van a comer en casa Van a comer en casa A domicilio van a comer En casa van a comer Como siempre De la mano van a comer Entonces Entonces A ver Mati Perdón Nati Saludito para la cámara Feliz año Ahí está Vamos A ver A ver acá ¿Y ahora ¿Y ahora? ¿Qué pasó? El Cahuete El Cahuete El Cahuete El Cahuete Hola Uuuuuh Esos abusos Esa Que grande Ahí Quitando el Ruso Pérez Pisala Pisasela Pesasela 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 Pesasela